Adoran adelante, egoísta contigo seré Esas tres normales, ¿dónde puedo verte estar tan amable? En mi corazón arden, cuidadosamente quisiera verlo otra vez Sé que no puedo hacerlo, preguntar de tus verdaderos sentimientos Y aunque simple puede ser, tan difícil para mí yo es Continuamos creciendo Me pregunto si es que ahora podré vivir Sin preocuparme por el mañana Adoran adelante, egoísta contigo seré Si sigo así seguro me perderé Mis sentimientos me han controlado de nuevo Que ya no puedo ni siquiera aguantar más No quiero que lo puedas ver Adoran adelante, egoísta contigo seré Si sigo así seguro me perderé